Anthony para Super Lucha y me encuentro con el nuevo campeón de Puerto Rico de la EWA, Star Royer. El rey de esta generación y no es el campeón de Puerto Rico. Yo soy Puerto Rico. Yo soy el rey. Yo soy el luchador que se nos pasee a todos Anthony dentro del ring. No hay nadie que pueda conmigo. Hoy lo volví a demostrar. Pisoteé la bandera dominicana. Pisoteé la bandera de Puerto Rico. Porque todos ustedes, sí, esos que están detrás del lente, todos son unos hipócritas. Ninguno representa esta isla. Por eso yo tengo que hacerme Puerto Rico. Así que de hoy en adelante no hay campeonato de Puerto Rico. Yo soy Puerto Rico. Hasta Roger, campeón de Puerto Rico, pero vimos esa interrupción de Olmos que fue básicamente la persona clave para que hoy día seas el campeón de Puerto Rico. Yo gané. Bayamón me vio ganar. Hay un nuevo Puerto Rico. Y ese soy yo. Lo demás es insignificante para mí.